hola a todos hoy os traigo este mini proyector es un proyector bastante compacto y vamos a ver qué es lo que trae porque a mí me ha parecido bastante chulo sobre todo porque es pequeñito nos viene muy bien presentado y hoy en día la verdad que su precio es bastante ajustado bueno vamos a verlo bueno vamos a ver qué nos trae este maletín que como veis está muy chulo y aquí veremos todo muy acrochadito todo lo que nos trae vamos a ver primero qué es lo que nos trae este proyector y luego vemos el proyecto en sí y ya veremos si hacemos una prueba bueno tenemos aquí unas pequeñas instrucciones que bueno simplemente con el tema de garantía y unas pequeñas instrucciones que para que os ayude pero bueno es muy sencillo de manejar mando a distancia que podremos manejarlo desde todas las opciones que hay aquí pero bueno nos viene un mando de distancia sobre todo si lo tenemos en sitios altos un cable para conectar al auxiliar in que lleva rca nos incluye también un cable hdmi por si queremos o no tenemos en este caso y luego bueno pues aquí tenemos lo que es la fuente de alimentación para poner en marcha el aparatito luego aquí tenemos bueno el aparatito con unos velcros y vamos a verlo porque está muy chulo bueno antes de todo os voy a enseñar también la mochila porque la verdad que está toda acolchada la verdad que viene muy bien para porque podáis transportar vuestro aparatito bueno voy a guardar todo esto porque creo que esto ya es innecesario sobre todo porque son simplemente los cables que tampoco hace falta tenerlo lo dejamos aquí de lado y lo que vamos a hacer es sacarlo de la bolsita el proyector y os cuento muy rápido porque lo que quiero es que veamos una prueba para que veáis cómo funciona y sobre todo pues cómo se ve lo más importante lógicamente yo lo voy a grabar luego con una cámara con lo cual pues la calidad no es que sea una excesiva pero bueno vais a ver los resultados y creo que bueno os puede servir vamos a dar un poquito información de este proyector en principio es un proyector con 1080p nativo con lo cual ya no está dando una resolución mucho mejor que otros proyectores que no llegan ni a 720 con lo cual ya con ese 1080p perfecto a partir de ahí ya podemos meter cualquier tipo de películas que no la está escalando como por ejemplo películas pequeñas que había otros proyectores que tenían una resolución de 640 y te escalaban hasta 1080p este solamente te escala un poquito si metes una película de 4k lógicamente pero ahora el 90 por ciento de las películas que solemos ver en casa son a 1080p porque a menos que tengáis un televisión 4k y una buena conexión pues bueno se va a sentir un poco él la calidad de vídeo pero bueno hablo en general vale hablo en general porque lógicamente habrá quien tenga sus películas en 4k y todo en 4k todo muy chulo bueno 8k o lo que sea pero bueno 9500 lúmenes o lo que es equivalente a 220 ansi que es la nueva la otra nomenclatura que también se suele manejar y en general una resolución en pantalla de hasta 200 pulgadas que creo que es muy buena una buena pantalla de 200 pulgadas quien se lo pueda permitir porque nadie tiene yo por lo menos no tengo una pared tan grande para producir 200 pulgadas por lo demás se encuentra la resolución de contraste es bastante alta tiene 12.000 de contraste con lo cual nos va a permitir poder ver un poquito mejor si hay luz en la habitación pero bueno sólo vamos a ver voy a intentar hacer la prueba luego con mucha luz y con menos luz y os voy a contar un poquito qué es lo que tiene el aparato y cómo voy a hacer yo la prueba bueno frontal un sensor para el mando a distancia y aquí tenemos la lente con esta pita de goma para protegerla en el caso de que dejemos utilizarla en la parte de abajo tenemos pues para conectarlo en este caso si queremos conectarlo a un trípode o tenemos un soporte de techo o lo que sea pues bueno aquí lo podemos conectar o si lo estamos poniendo sobre una mesita pues para levantarlo un poquito y ver un poquito mejor con este elevador en el lado en este caso izquierdo bueno derecho bueno seguro miráis en el lado derecho mío aquí nada solamente las salidas en la parte trasera tenemos lo que es un puerto vga en el caso de que tengáis un ordenador así un poquito más antiguo con vga y otra salida de infrarrojos para en el caso de que estemos utilizando el mando a distancia desde atrás algo que se agradece mucho porque no todos los proyectores llevan delante y detrás porque muchas veces estamos delante del proyecto y lo vamos cambiando pero a veces estamos detrás y si entonces no llegaría la señal pues bueno igual salidas de aire en este lado como os he dicho no hay nada y en este lado de aquí en este lado de aquí ya está todos los puertos de que dispone este proyecto en este caso no sean muchos pero bueno están ahí dos hdmi es un puerto vga para conectar directamente y poner una película en un pendrive tenemos un av no sé si se llega a ver bueno nos está viendo muy bien porque no está enfocando pero bueno tenemos un av in para conectar el cable rc que tenemos por ahí una entrada de audio una salida de audio para conectarnos auriculares que eso la verdad que se agradece también ahí a v y luego tenemos aquí pues para conectar una tarjeta micro usd y la fuente de alimentación con lo cual pues bueno muy sencillito y aquí en la parte frontal aquí esta es la parte más bueno no sé si la vais a utilizar mucho porque al final siempre termináis utilizando el mando pero esta parte de aquí seguro que la vais a utilizar por lo menos hasta que tengáis un si lo de si lo tenéis que estar moviendo pues lo utilizaréis más si ya lo habéis dejado fijo pues simplemente lo movéis hasta que se vea bien y esté nítido y ya estaría y esto de aquí es simplemente los controles que los podemos encontrar en el mando a distancia que os he enseñado antes como veis aquí está el mando a distancia y más o menos tienen las mismas opciones tenemos la cruceta que aquí tenemos subir bajar derecha e izquierda para poder movernos por los menús y además este hace a su vez de subir y bajar el volumen tenemos esto para los menús esta opción de aquí para cambiar las fuentes que sería el equivalente a esto en el caso de que queramos vga hdmi o el puerto usb y aquí tenemos para volver atrás o tenemos para apagar básicamente como podéis ver tenemos las mismas opciones aquí tenemos una opción de mute que aquí no lo tenemos y los botones de subir y bajar volumen que están aquí abajo en vez de aquí que sea pero por lo demás es exactamente igual que os voy a hacer la prueba pues muy sencillo está para ti todo además de lo que os he comentado tiene bluetooth interno con lo cual nos puede venir muy bien sobre todo estamos viendo una película y queremos utilizar unos altavoces externos algo que se agradece mucho porque muchas veces teníamos que estar conectando viendo como lo hacíamos para poder escuchar la en este caso una película porque los altavoces de los de los aparatos suelen ser muy malo o directamente no tener porque como lo he conectado directamente al aparatito que os voy a enseñar ahora que es este de aquí he conectado con un stick tv de apple con lo cual este directamente ya tiene la en bluetooth y utilizado el wifi de casa para conectarme y poder ver una de estas plataformas streaming con lo cual creo que una de las mejores opciones si queréis ver películas en estos proyectores estamos hablando de que no queréis utilizarlo para trabajar conectarlo directamente a un portátil que veríais todo lo que sale en el portátil si queréis por ejemplo utilizarlo en forma de ocio una de las mejores opciones es un aparatito como este o directamente utilizarlo un android tv porque tenéis todas las plataformas que existen actualmente de streaming si lógicamente estáis suscritos a ellas o podéis utilizar otras que son gratuitas y que podréis ver pues muchas películas que están ahí y no solamente eso sino que si además por ejemplo tenéis un habéis montado en casa un servidor plex utilizando en vuestro ordenador pues mediante wifi podéis ver todas las películas que tengáis en casa en este aparatito con lo cual no he hecho un vídeo de este fight tv de amazon pero si en algún momento queréis hacerme unos comentarios o me decís que lo haga pues intentaré no lo he hecho porque hay muchos vídeos en youtube y bueno creo que uno más tampoco aporta más pero deciros que este aparatito os va a dar mucha vida porque además podéis instalar aplicaciones android las que estéis utilizando en vuestro móvil o incluso hacer una imagen desde vuestro móvil a este aparatito y luego proyectarlo directamente en el proyector con lo cual es muy interesante pues nada más vamos a hacer un pequeño la prueba como os he comentado este aparatito en general va bastante bien tiene una calidad más o menos aceptable por el precio que tiene y sobre todo porque es compacto y tiene su manetín lo podéis llevar a cualquier sitio con lo cual creo que es muy cómodo pues nada os dejo con la prueba y os cuento al final las impresiones voy a hacer este vídeo muy rápido siempre me liaré como siempre lo voy a hacer con luz ahora para que veáis la resolución he conectado un stick tv como os he comentado el stick lleva necesita en este caso alimentación que la he conectado al puerto usb con lo cual me alimenta perfectamente esta es la corriente y aquí tenemos ya el aparatito bueno vamos a encenderlo y os cuento bueno pues le damos a encender como veis se enciende en verde le quitamos la tapita y lo que luego voy a hacer también es una prueba veis aquí un altavoz es altavoz bluetooth vamos a conectarlo pero antes quiero que escuchéis un poquito como suenan los altavoces que lleva que lleva dos altavoces que creo que no lo dije antes porque todavía no había pero lleva dos altavoces bueno esto se puede manejar aquí directamente vamos a ver primero un poco los menús y luego vemos y ya luego os enseño un poco todo bueno bueno pues como veis hemos conectado el stick tv lo tenemos ya conectado pero queréis que veréis un poquito los controles o los el menú que tiene en este caso el proyector es son tres tres páginas muy sencillas una de esta de imagen otra de sonido donde podríamos conectar en este caso el bluetooth ahora mismo está puesto en on porque he conectado un altavoz en este caso he conectado el altavoz lo tengo conectado pero lo que voy a hacer es apagarlo voy a desconectarlo quiero decir para que lo veáis y le voy a dar a off y así de esa manera vais a escuchar el sonido de el altavoz del proyecto ahí lo tenemos le damos ok ya tenemos ahí apagado y por último tendríamos el último menú que no os he enseñado es este de aquí que es para cambiar idioma para girar la pantalla en el caso de que lo tengamos boca abajo actualizar el software y bueno y el aspecto de la pantalla en general lo básico todo esto como veis se ve flojito porque estamos con mucha luz pero se ve el proyecto en general se ve bastante bien aún habiendo mucha luz como tengo ahora mismo luego lo vemos sin luz bueno como os he dicho este es el menú del stick tv con lo cual es lo más cómodo porque aquí desde aquí podríais manejar iros a cualquier plataforma lógicamente si estáis suscritos si tenéis prime si tenéis netflix bonafone plex plex es muy cómodo porque plex si tenéis un ordenador y tenéis un ordenador con películas lo veis crea un servidor aquí directamente podéis acceder y podríais ver las películas que tenéis en vuestro ordenador en prime simplemente pues bueno cogéis os metéis en amazon y veis cualquier película de las que de las que tiene disponible porque no está de james bond le dais aquí directamente y reproducís y no tendréis ningún programa vamos a escucharlo como se escucha con el sonido en este caso muy rápido para que no me lo quito voy a avanzar un poquito me llamo lucifer como veis se escucha bastante bien para ser un en este caso un altavoz del proyector os digo el proyecto ahora mismo como veis no hace un ruido excesivo se oye un poquito de ruido y eso incluso se oye casi más el ruido de fondo y desprende bastante calor por los ventiladores por en este caso por el lado de izquierdo pero bueno en general me hubiera gustado más que lo soltara por el lado derecho porque aquí ahora mismo tengo que conectar el stick tv y se está calentando algo que no me gusta mucho que hago para conectar el altavoz pues simplemente pues bueno como os he comentado nos vamos a sonido bajamos hasta bluetooth le damos aquí y le damos a on se empezaría a conectar enciende el altavoz y esto en unos segundos ahí está ahí está lo he encontrado le damos a ok y ya estaría conectado así de sencillo no tenemos que hacer y ahora ya todo el sonido que utilicemos en este caso le damos a volver aquí el sonido que utilicemos bueno pues todo el sonido ya está saliendo por el altavoz con lo cual pues es mucho más cómodo porque sobre todo si tenéis un buen altavoz o un home cinema lo vais a poder aprovechar voy a pausar esta imagen y lo que voy a hacer es bajar la persona para que veáis bueno ya hemos bajado la persona y como veis se nota bastante más lo mejor es que podemos utilizar el bluetooth en este caso del proyector o podríamos utilizar incluso el bluetooth de en este caso el stick tv porque como tenemos stick tv también tiene la opción de conectar mediante ahí me estoy viendo aquí aquí en las opciones del stick tv tenemos una de las opciones es bluetooth con lo cual podríamos ahí conectar directamente a nuestro dispositivo además tenemos la opción de alexa y podríamos utilizar o simplemente a ver vídeos o escuchar música o cualquier otra cosa incluso youtube con lo cual con un stick tv digo o un android tv tenemos la opción de poder reproducir todo lo que queramos en este proyecto a mí me ha parecido bastante chulo en que generar este proyecto y sobre todo en la calidad que da con luz es bastante aceptable sobre todo pues para que no como otros que es que no se ve nada cualquier película que veáis se os va bastante bien y ahora mismo os comento estoy a una distancia de más o menos de metro y poquito metro con dos metros con tres y la pantalla que tenemos es equivalente a una pantalla de unos 49 pulgadas con lo cual cuanto más lejos nos acermallamos más tamaño tendrá y lógicamente algo de imagen perderá pero de noche vais a aprovecharlo y se va a ver perfectamente por nada más espero que os haya gustado y a mí personalmente creo que por el precio que tiene está bastante bien hasta luego bueno pues como habéis visto lógicamente la calidad que os estoy mostrando no es una calidad excelente porque estoy grabando desde desde una cámara hacia la pared con lo cual pues bueno simplemente con el deciros pues que como tenemos la opción desde aquí de poderlo conectar directamente a un altavoz pues la calidad que yo estoy teniendo de sonido es muy buena es una calidad pues de altavoz bastante buena lógicamente cuanto mejor sean su altavoces o si lo conectáis en un home cinema pues se va a escuchar muchísimo mejor eso ya depende de vosotros en principio no habría ningún problema este aparato tiene una vida útil según el fabricante de 100.000 horas de reproducción con lo cual os va a durar muchísimo muchísimo tiempo como habéis visto os he hecho la prueba tanto de día como de noche y bueno de día en vosotros no lo llegáis a apreciar pero se ve un poquito peor bueno si se apreciáis veis que se ve un poquito peor que si lo vemos de noche o bueno o con poca luz se nota bastante en general creo que está bien el proyector está bastante bien yo os aconsejo utilizarlo con un aparatito como este o bueno si lo vais a utilizar para portátil o cualquier cosa pues mucho mejor y lógicamente no utilizarlo en una pared como lo he hecho yo sino tener vuestra pantalla de proyector blanquita que os va a dar una mejor calidad y si tenéis una buena una pantalla de proyección pues vais a tener muy buena calidad a mayor lógicamente mayor pulgadas pierdo un va a perder un poco pero a una distancia media de 23 metros os tenéis una buena pantalla de casi 100 pulgadas o 70 80 que depende no no sé medir muy bien pero os da una buena calidad en general me ha gustado bastante quiero deciros que bueno por el precio que tiene está bastante bien hay proyectores mejores hay muchísimos proyectores más caros los hay con wifi los hay con smart tv con aplicaciones como habéis visto las aplicaciones de del móvil del móvil del proyecto no es que sean unos menús maravillosos pero bueno que si queréis disfrutar con la familia de películas y todo esto es una opción muy interesante y sobre todo muy cómoda pues nada más espero que os haya gustado suscribiros un like campanita y nos vemos en un próximo vídeo y cualquier comentario me lo dejáis ahí abajo y pues si puedo contestar pues lo haré si no pues bueno en cuanto tenga tiempo os contesto un saludo hasta luego